Muchachos que pretendan conquistarlos No resultará tan complicado seguir ciertas destrucciones Solo quiero que me cuides y me mimes cerca desde lejos Solo quiero que me agarres y me cojas fuerte con cariño Que seas celoso sin que importe verme tontear con otros Que me busques y me encuentres, que me sueltes y me pierdas Que me quieras sin quererme al fin A conquistar una de cal y otra de arena Que nunca no sepa bien cuál es la buena Que estén las dos, es fundamental Que si lo dulce empadaba, la sal me deja seca Busquemos entre los dos la ideal combinación Busquemos entre los dos un agridul de solución Y esta maravilla que tengo al lado todo el rato Y arriba del rato Seis, consentimos, aclaro, dificultad Tres, presten la atención precisa para parecer interesant Tres, solo quiero que seas detallista sin comprarme regalos Solo quiero que me llames cuando entuyas que lo necesito Que entiendas que si es que eso no es y no es que son tal vez Cariños, suaves, desgordes, siempre atentos y no agobios Queriendo sin quererme al fin A conquistar una de cal y otra de arena Que aunque no sepa bien cuál es la buena Que estén las dos, es fundamental Que si lo dulce empalara, la sal me deja seca Busquemos entre los dos la ideal combinación Busquemos entre los dos un agridul de solución Y aquí viene esta ventana Entre los pasanos y los militares Me salen a diario, no los amigas Como marigotes vienen tras Y a todos les hago Que el aire Para mí